Las autoridades de la Policía Nacional de Nicaragua en esta semana detuvieron a 40 sujetos acusados por diferentes delitos. Fueron capturados 40 delincuentes por delitos de peligrosidad, 1 autor de muerte homicida, 26 por robo con intimidación, asaltos, 13 abastecedores de droga. Las evidencias ocupadas, 9 armas de fuego, 4 kilos con 174 gramos de cocaína, 80 libras de marihuana, 1 camioneta y 5 motocicletas vinculadas a estos delitos. El delincuente capturado por muerto homicida corresponde al nombre de Ángel Gabriel Rugama, autor de muerte homicida en perjuicio de Eduardo Domingo Sevilla, que en paz descanse, hecho ocurrido el día domingo 31 de octubre del año 2021, en barrio Lomas de Guadalupe, distrito 7, Managua, siendo el móvil del hecho por rencillas. Dos delincuentes presos, autores de robo con intimidación en el municipio de Ciudad Sandino, Norman Sandino Medina y Lester Alexander Medina, ocupándole como evidencia un teléfono celular. En el tema de abastecedores de droga, en el municipio del Viejo, Chinandega, fueron capturados Pedro Pablo Pérez y Juan José García. Se les ocupó 2 kilos con 120 gramos de cocaína, una camioneta, una motocicleta y dinero producto de la venta de la droga. En el municipio de Laguna de Perlas, región autónoma costa Caribe Sur, se capturó a Mesad Rufino Colomer, quien traficaba con 1 kilo con 845.1 gramos de cocaína. En el municipio del Tumaladalia, Matagalpa, capturado Mario Antonio Salgado Castro, ocupándole 38 libras de marihuana y 2 motocicletas. En el municipio del Cua, Chinandega, Pablo Martínez Hernández, Juan Herrera Silva y Ana Yacarelli Sile Martínez, ocupándole como evidencia 21 libras de marihuana y 2 motocicletas. Asimismo, en el municipio de Jalapa, capturado José Miguel Hernández Cárdenas, ocupándole 10 libras de marihuana. En el municipio de Telí, se capturó a Mileiri Tatiana Sánchez Medina, a quien se le ocupó 6 libras de marihuana y una pesa digital que utilizaba para el tráfico de la hierba. En Managua, en el distrito 6, Eddie Orellano Lizano y en el distrito 7, Leighton William Clare, ocupándole 4 libras de marihuana y 209 gramos de cocaína. En el municipio de León, José Miguel García Vázquez y Benito José Lezama Reyes, a quienes se le ocupó 1 libra de marihuana. 10 delincuentes presos por delitos de robo con intimidación en los diferentes distritos de Managua y en el departamento de León. Dos capturados en región autónoma Costa Caribe Norte, tres presos en Riva y dos en Estelí. Asimismo, también en Ginoteca y tres en el departamento de Chinandega por robo con intimidación. Las armas ocupadas de fuego consisten en cinco pistolas, dos revólveres, un fusil calibre 22 y un arma de fuego artesanal acta para el disparo. Los sujetos y las evidencias fueron remitidos a las autoridades correspondientes. Para Noticias 12, Luisa Centeno.